Sin duda, el tener aquí la oportunidad de presentarnos como CGIAR, como un solo CGIAR, con todos los centros que estamos trabajando en las iniciativas globales temáticas, la iniciativa regional Agrilac Resiliente, y con todos nuestros socios en el Perú, sector público, el sector de la investigación, el sector privado, la academia, la cooperación internacional, pero sobre todo los productores y los gremios que son nuestra razón de ser, nos permite asegurar que el impacto de nuestras iniciativas vaya a transformar sistemas agroalimentarios cada vez más resilientes, responsables, que enfrentemos de manera conjunta la crisis agroalimentaria que se está viviendo y que sobre todo cuidemos el medio ambiente. Muchas gracias.